¿Qué hay de nuevo amigos? Mi nombre es Rocco, bienvenidos a este pequeño tutorial o easter egg de cómo llegar a la ronda 5, 10 o 15 en Shadow of Evil. Lo único que tenemos que hacer es disparar a esta persona que está aquí arriba. Ahora estamos en la ronda 5, continuamos disparando hasta la ronda que ustedes quieran llegar. Ahora estamos en la ronda 10, también nos dan puntos extras. Ahora estamos en la ronda 15, tenemos 16.500 puntos y lo único que queda es sobrevivir. Bueno, un saludo amigos, hasta la próxima, espero que les haya gustado. Y servido, un saludo y hasta la próxima.